A ver ese bici para que lo baile Antonio Paz y Caco Domínguez ¡Adentro! ¡Eso se harán diaria mudanciar, se ha dicho! ¡Otra vuelta más! ¡Eso y no le abroje a esa ponera ni a ese taco chaco! ¡Eso y se acá! ¡Dos, dos, dos! ¡Ay, Santiago querido! ¡Adentro! ¡Eso! ¡Mocito! ¡No le abroje! ¡Eso es vida, che! ¡Otra vuelta más! ¡A ver el último tanquito, changuito para vecinos! ¡Con mucha alegría! ¡Y así nos vamos a más!